El día de hoy y el próximo martes estaré hablando sobre este tema la importancia de esperar la Biblia nos habla mucho sobre todo el libro de los salmos es un libro que nos motiva mucho a saber esperar estamos vivimos nosotros una época donde no estamos acostumbrados a esperar queremos las Cosas rápido nos urgen estamos queremos este avanzar y queremos alcanzar y queremos lograr y no estamos Dispuestos a esperar los restaurantes de comida rápida se han propagado por todas partes también Llegamos este al banco y queremos todo rápido llegamos a hacer trámites y nos desespera el hecho De que nos hagan tomar tiempo pero necesitamos nosotros saber que es muy importante que nosotros Aprendamos a esperar Dios es un Dios que utiliza procesos para desarrollar sus propósitos y los Procesos toman tiempo y si nosotros no estamos listos para esperar o para saber esperar nosotros nos vamos a Desesperar y si nos desesperamos no alcanzaremos a realizar los planes y los propósitos del Señor sin Temor a equivocarme creo que la mayoría de los que estamos aquí no nos gusta esperar a quien le gusta Que le diga el doctor las citas a las dos y resulta que te consultan hasta las tres de la tarde y entonces No estamos dispuestos a recibir explicaciones simplemente decimos por qué me citan a las dos y no me atienden a la hora Que tenían que atenderme pero en la vida nos encontramos con situaciones que fácilmente nos hacen Desesperarnos y que tomemos o que nos precipitemos y que tomemos decisiones equivocadas así que este martes Y el próximo martes estaré hablando algo en relación a lo que la Biblia nos enseña acerca de esperar Según la Real Academia Española esperar es tener esperanza de conseguir lo que se desea cuando alguien está Esperando lo hace con la intención de alcanzar aquello por lo cual se está precisamente tomando el tiempo Para para esperar pero no no podemos apresurarnos verdad sino que tenemos que tomar el tiempo necesario Para poder alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar quien sabe esperar tiene un cierto grado de fe Y eso lo encontramos nosotros en el libro de los salmos en otras en otras porciones también de la Biblia Usted se va a encontrar la palabra en la palabra esperar tiene tiene que ver con con esa con ese elemento de fe Con ese elemento de confianza quien sabe esperar aquellos que esperan cuando usted abraza la fe Cuando usted se toma de la fe usted va a tener mayor capacidad a la hora de esperar Pero también hermanos quien sabe esperar tiene cierto grado de sabiduría también tiene también cierto grado de sabiduría ¿Por qué? Porque sabe que no tiene que actuar precipitadamente amén No tengo por qué precipitarme no tengo por qué aventarme o lanzarme a la aventura Yo puedo esperar consciente al saber aleluya que para poder realizar ciertas cosas yo necesito tomar el tiempo necesario Para tomar la mejor decisión precisamente cuando nos desesperamos cometemos muchos errores La desesperación está directamente relacionada con las equivocaciones, los errores, las fallas Que nosotros empezamos a o que como que traen consecuencias tremendas a nuestra vida Y todo por no saber esperar cuando usted no espera y quiero que lo pensemos de esta manera Cuando usted no espera en el cruce de una calle amén Usted no espera que a que se detenga el tráfico No espera que se desahogue un poco en lo que es la circulación de los carros Si usted no espera usted está poniendo su vida en peligro Y lo mismo sucede en el ámbito familiar, en el ámbito espiritual En el ámbito emocional, laboral, financiero Usted tiene que aprender a esperar Porque si usted no espera está poniendo su vida Y la vida de su familia la puede estar poniendo en peligro Por eso es muy importante saber lo que la Biblia nos enseña acerca de esperar en el Señor El que no sabe esperar se pone ansioso, se afana, se desespera y actúa fuera de tiempo Yo quiero que veamos algunas citas bíblicas Porque cuando David habla de esperar Por ejemplo en el Salmo número 40 David dice pacientemente esperen Jehová Oiga que fácil se escucha eso ¿A poco no? Que fácil se escucha hasta lo hacemos canto Y paciente, como dice, hay un canto Creo que lo canta la mana leal, no sé quién lo canta Pero espera en Jehová, algo así Se escucha muy bonito, se escucha muy fácil decirlo Pero de dónde se toma David Qué argumentos pudiera darnos David Como para nosotros también poder, poder esperar Él dice pacientemente esperen Jehová Él se inclinó a mí y oyó mi clamor Es decir hay beneficios cuando nosotros sabemos esperar Pero yo quiero hablarle de tres verdades Que solamente experimentan aquellos que saben esperar en el Señor Hay tres verdades en ese tiempo de espera Algunos pudieran decir es tiempo perdido Amén Esperar es un tiempo perdido, es perder el tiempo Amén Algunos otros dirán este es una es un tormento Esperar es un tormento Bueno la Biblia nos habla de verdades que se presentan Y que usted y yo podemos experimentar Cuando nosotros sabemos esperar Pero antes de compartir estas verdades con usted Quiero llevarlo a lo que nos dice el Salmo 27 Quiero leer algunas citas bíblicas como introducción Al tema que estaremos tratando en esta, en esta tarde En el Salmo número 27 Versículo 13 y 14 El salmista nos dice lo siguiente Sin embargo yo confío en que veré la bondad del Señor Mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes Espera con paciencia al Señor Sé valiente y esforzado Si espera en el Señor Amén La reina Valera dice Hubiera yo desmayado si no creyese Que veré Escuche esto Él dice yo voy a ver Y lo dice con tanta verdad Lo dice con tanta Algo, algo tan real Algo, algo tangible David dice yo lo voy a experimentar Amén Ahorita estoy pasando un momento En el que tengo que esperar Pero hay una verdad que yo estoy por ver Hay una verdad que se va a realizar Hay una, hay una situación en mi vida Que estoy esperando Y entonces dice, dice el salmista En el verso 14 Espera, amén Espera y luego lo vuelve a afirmar Nos lleva con esa intención Con el deseo de presionarnos un poco Para que nosotros soportemos Para que nosotros nos mantengamos Para que nosotros nos afirmemos En nuestra esperanza en el Señor Tenemos que saber esperar También si usted va a Lamentaciones Capítulo número 3 En el verso número 25 En el libro de Lamentaciones En Lamentaciones capítulo número 3 Versículo número 25 Dice la escritura De la siguiente manera El Señor es bueno Diga conmigo Dios es bueno Mira lo que dice Dice el Señor es bueno Con los que dependen de Él Con aquellos que lo buscan Amén Cuando tú esperas Aleluya Dice Lamentaciones El profeta Jeremías Dice Aleluya Cuando tú dependes de Él Cuando tú esperas en Él Cuando tú estás en espera Amén De Dios Dice Dice tú vas a experimentar La bondad Dios es bueno Amén Hay argumentos Por los cuales podemos Seguir esperando Amén Hay argumentos Por los cuales usted y yo Podemos seguir avanzando Con la confianza De que podemos esperar En el Señor Y en Romanos capítulo 12 Versículo 2 Una de las recomendaciones Que da Pablo A los cristianos En Roma Es que sean gozosos En la esperanza Amén Tienes que tener gozo No es algo de que Estoy perdiendo el tiempo Mientras espero O es un tormento Mientras espero No Cuando tú esperas En el Señor Tú vas a experimentar gozo Cuántos dicen amén a esto Tú vas a poder experimentar El gozo del Señor Y en medio de la prueba Y en medio de la lucha La Biblia dice Que el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Den un aplauso al Señor En esta tarde Quiero mencionar entonces Tres verdades Que solamente experimentan Aquellos que saben Esperar en el Señor La primer verdad Hermanos Que usted puede experimentar Si usted deposita Su confianza en el Señor Y sabe esperar en el Señor Es que usted va a ver A Dios actuar En su vida Y esto es una verdad Usted va a ver La actuación de Dios Va a ver la forma En la que En la que Dios Va a actuar En su vida Cuántas veces En la Biblia Nos encontramos A Dios Diciéndole al pueblo Ustedes tienen que estar Tranquilos Ustedes tienen que estar Quietos Hay uno de los salmos Dice David Que tenemos que esperar Y callar Oiga que complicación ¿No? ¿Verdad? Ok yo espero Pero callarme Señor Trata conmigo Padre Amén Pero resulta hermanos Que en muchas ocasiones Dios como que nos quiere Sentar en una silla Para que veamos Su actuación Para que veamos Lo que Él va a hacer Para que veamos Que seamos capaces De visualizar Con nuestros propios ojos La forma En la que Dios Va a actuar En nuestra vida Si nosotros No sabemos esperar Nos vamos a cansar Vamos a estar Viendo Nuestra propia actuación Vamos a errar Vamos a equivocarnos Vamos a tomar Malas decisiones Si no sabemos Esperar en el Señor Es necesario Que nosotros Entendamos Que cuando Que cuando nosotros Esperamos Ya no se trata De nosotros Ya no se trata De lo que yo hago Ya no se trata De lo que yo puedo hacer Ya no se trata De lo que De las capacidades Que yo tengo De las oportunidades Que yo tenga Se trata De lo que Dios Sabe Y puede hacer Cuantos alaban Al Señor Por ello Es importante Que nosotros Aprendamos A esperar Porque es en nuestra Espera Que esta verdad Se realiza Que esta verdad Aleluya Se experimenta En la vida De aquellos Que están Esperando En el Señor Cuando usted Espera Dios actúa Amén Cuando, cuando, cuando Usted espera La mano de Dios Se empieza a mover Cuando usted espera Aleluya Dios empieza A acomodar Todas las cosas Dios empieza A trabajar Dios empieza A obrar Por eso es importante Que nosotros Hermanos Aprendamos A tomar Aleluya Con paciencia Los tiempos De Dios Y saber Saber Esperar Aleluya Porque nosotros Podemos estar Corriendo el riesgo De precipitarnos Y tratar De actuar Basándonos En nuestra propia Sabiduría Pero cuando Dios Actúa Yo le estoy diciendo Al Señor Sabes que Dios Tú sabes hacer Las cosas mejor Que yo Cuantos dicen Amén Cuando usted Espera Usted le está diciendo Al Señor Actúa tú Porque tú sabes Hacer lo mejor Que yo Amén Hazlo tú Porque tú sabes Lo que se tiene Lo que se tiene que hacer Una persona que espera En el Señor Está consciente Aleluya De que la obra De Dios Siempre es La mejor Cuando Dios Actúa Dios sabe Cómo Cuando Y dónde De qué forma Él sabe Todas las cosas Y Él lo hace Mejor que usted Y mejor Mejor que yo Amén Mientras que si nosotros Actuamos Hermanos Todo lo que a veces Sucede Es que Nos debilitamos En nuestras fuerzas Porque nos afanamos Nos angustiamos Nos desesperamos Amén Y qué sucede Nos preocupamos Tanto Pero por más Que nos preocupemos No logramos Nada Absolutamente Nada Amén Nos debilitamos En nuestras fuerzas La mujer de flujo De sangre 12 años Desesperadamente Buscó De aquí Y para allá Y yo pienso Hermanos Que cuando Cuando se está En una situación Como esa Hay tanta gente Que opina Y te dicen Haz esto Y haz aquello Y busca Fulano Y busca Sultano Aquella mujer Anduvo por todas Partes Por 12 años Estuvo desperdiciando Todo lo que tenía Y la Biblia dice Que no le iba bien Antes Le iba Peor Aleluya Es necesario Que aprendamos A esperar En el Señor Porque cuando Nosotros Esperamos En el Señor Ya no se trata De lo que yo Puedo hacer Sino de lo que Él puede hacer A favor De los que Esperan en Él Den un aplauso Al Señor Esta noche Dice el Señor Por nada Estén Afanosos Amén Hay que saber Esperar Hay que hacer Una Hay que detenernos Y dejar que Dios Trabaje Dejar que Dios Pase frente a nosotros Dejar que Dios Se mueva Dejar que Dios Actúe Aleluya Porque en lo que Él hace Él siempre Lo hace Muy bien La Biblia nos dice En Efesios Capítulo 3 Versículo 20 Y ahora Que toda la gloria Sea para Dios Amén Hay una intención Bastante Bastante interesante En las palabras Del apóstol Pablo Aleluya A veces queremos Llevarnos la gloria Que se diga Que nosotros Que no necesitamos La ayuda de nadie Que pudimos Pudimos lograrlo Se acuerda Cuando Cuando Dios Habló con Gedeón Y le dijo A Gedeón Sabes que Gedeón Vas a ir a pelear Con los madianitas Pero no van a ir En su fuerza No van a ir En su mano Con su espada Yo me voy a encargar De realizar las cosas Como yo creo Que se tienen que hacer Y Gedeón decía Estamos listos Para pelear Pero Dios dijo No Son muchos hombres Los que están En el ejército Para ir a pelear Contra los madianitas Y le dio instrucciones Y el ejército Se redujo A 300 personas Amén Y en esa situación Gedeón Como que no comprendía Y hay momentos En los que usted No comprende Como Dios Trabaja Como Dios Lo hace Aleluya Dios quizás Está trabajando En tu vida De la misma forma En la que Trabajó Trabajó Con Gedeón Aleluya ¿Por qué? Porque quería Enseñarle Aleluya Un principio Aquí no se trata De tu victoria Aquí no se trata De mi victoria Aquí la victoria Le pertenece Al Dios Todopoderoso Bendito su nombre Para siempre De Él Es la victoria De Él Es el poder Aleluya Y entonces A veces Dios Actúa De una manera Distinta A la que nosotros Pensamos Pero fue muy claro Dios con Gedeón Aquí no se va a tratar De decir que fue Por la mano De Gedeón Por el poder De Gedeón Por el liderazgo De Gedeón Gedeón Aquí dice El apóstol Pablo Y ahora Que toda la gloria Sea para Dios Hay que saber Esperar Porque cuando Tú esperas Tú permites Que Dios Entre en acción Que Dios Comience a actuar Y a veces Dios no No es que no Pueda actuar Sino porque a veces No lo dejamos Actuar a Él Tenemos que saber Esperar Dice el apóstol Pablo Quien puede lograr Mucho más abundante De lo que pudiéramos Pedir O incluso Imaginar Mediante Su gran poder Que actúa Dice el apóstol Pablo Que actúa En nosotros Entonces Entonces necesitamos Esperar Para que Dios Su poder Actúe Sobre Nuestras vidas Si usted va al Salmo Capítulo 33 Versículo 18 Y 19 Mire lo que afirma El salmista He aquí el ojo De Jehová Sobre los que le temen Sobre los que esperan En su misericordia Amén Dice Sobre aquellos Que esperan En su misericordia Para librar Sus almas De la muerte Y para darles vida En tiempo De hambre Amén Sobre los que esperan Le estoy hablando De una verdad Y esta verdad Solamente la experimentan Aquellos Que han Esperado O que están Esperando En el Señor Los ojos De Jehová Dice la Escritura Están mirando Los ojos De Dios Se extienden Los ojos De Dios Alcanzan Y ellos Los ojos De Dios Alcanzan A discernir El corazón De aquellos Que en medio De sus dificultades En medio De las adversidades De la vida En medio De las cosas Que se van Complicando En nuestro día a día Los ojos De Jehová Dicierne Aquellos corazones Que le temen Pero también Dicierne Los corazones De aquellos Que están Esperando A que Él Actúe A que Él Obre Y la mano De Dios Está lista La mano De Dios Está lista Para trabajar A favor De aquellos Dice la Biblia Para librarlos Y para darles Vida Pero tenemos Nosotros Aleluya Que saber Esperar Si usted va Al segundo libro De crónicas En el capítulo 20 Versículo 1 En adelante La Biblia Nos enseña Ese momento Cuando Josafat Juntamente Con todo Su pueblo Que Él Gobernaba Se vieron Aleluya Se vieron Amenazados Por una Una unión De ejércitos Que habían Hecho alianza Para venir En contra De ellos Dice el verso 1 Después de esto Los ejércitos De los Moabitas Y Amonitas Y algunos Meonitas Le declararon La guerra A Josafat Verso 2 Llegaron Mensajeros E informaron A Josafat Un enorme Ejército De Edom Marcha Contra Ti De más Allá Del mal Muerto Ya están En Hasesón Tamar Esto era Otro nombre Para Edgad Y Josafat Quedó Aterrado Con la noticia Y le suplicó Al Señor Que lo guiara También Ordenó A todos En Judá Que ayunaran Verso 5 Dice Josafat Se puso De pie Ante la comunidad De Judá En Jerusalén Frente al nuevo Atrio Del Templo Del Señor Verso 6 Dice que empezó A orar Pero vaya conmigo Al versículo Número 12 Recuerde Josafat Estaba Aterrado Josafat Se sentía Amenazado Sus vidas Y la vida De todo Su pueblo Del reino De Judá Estaban Amados hermanos En peligro Porque un ejército Enorme Había salido Había venido Para destruirlos Para acabar con ellos Pero él comienza A orar Pero miren lo que dice El verso número 12 El verso 12 Dice Dice la escritura Oh Dios nuestro No los vas a detener Somos impotentes Ante este ejército Poderoso Que nos Que está a punto De atacarlos Aleluya Josafat Dice Aleluya Tú eres Tú eres El que Vas a actuar Tú eres El que Se va A mover ¿Por qué? Porque nosotros No tenemos La capacidad Para hacerle frente Nosotros No tenemos La habilidad Y el poderío Para poder Derrotarlos Pero tú Señor Tú sí Los puedes Detener Tú Señor Sí puedes Hacer algo Contra este ejército Que está a punto De atacarlos Pero mire Cómo concluye El verso 12 No sabemos Qué hacer Pero en ti Buscamos Ayuda La nueva versión Internacional Dice En ti Hemos puesto Nuestra Esperanza En ti En medio De este ataque En medio De este peligro En medio De toda esta amenaza Cuántas veces No nos hemos sentido Amenazados Porque la vida La vida Aleluya Nos lleva por caminos Difíciles O nos desafía Ante circunstancias Complicadas Y sentimos Que no tenemos La capacidad Para hacerles frente Y sentimos Que no sabemos Lo que nosotros Podemos hacer No sabemos Qué nos depara El mañana Pero cuando tú Te vuelves Al Señor Con un corazón Que espera Recuerda Mientras tú esperas Dios actúa A favor De su pueblo Dios sabe Actuar En medio De la crisis En medio De la prueba Yo no sé Cuántos ejércitos La Biblia dice Hablando el salmista Dice la escritura Aunque un ejército Se levante Contra mí Yo estaré Confiado Aunque contra mí Se levante guerra No voy a perder La fe Seguiré Confiando Qué importante Es que nosotros Sepamos Esperar Porque aquellos Que esperan Verán A Dios Actuar Si usted Está esperando Prepárese Porque Dios Porque Dios Está actuando Y usted Lo va a ver Con sus ojos Número dos La segunda verdad Amados hermanos Es que Aquellos que esperan Aleluya Podrán Lograr Alcanzar Los objetivos Que Dios Ha trazado Para su vida Los objetivos Que Dios Ha trazado Para tu vida Si tú Sabes Esperar Tú vas A ver El cumplimiento De lo que Dios Ha pensado Para ti De lo que Dios Ha pensado Para ti El Señor Conoce El momento Adecuado Para darnos Lo que Necesitamos Amén La Biblia Nos enseña Amados hermanos A confiar En el Señor A confiar En Él Para alcanzar Sus promesas Para alcanzar Sus propósitos Pero Los planes De Dios Son muy claros Los planes De Dios Están bien Diseñados Dios Tiene propósitos Para cada uno De nosotros Y los propósitos De Dios Hermanos Están bien Establecidos En cierta ocasión Jesús Junto a sus discípulos Navegaban Y antes de subir Jesús les dijo Pasemos al otro lado Y cuando Se subieron Al barco La Biblia Dice que Comenzaron a navegar Y de pronto Jesús se quedó Dormido Amén Y tan rápido Se quedó Dormido Amén Concilio el sueño Quizás el día Había estado Agotador Era un momento En el que Él podía descansar Y se quedó Dormido Pero cuando Él se queda Dormido La Biblia dice Que el clima Comenzó El ambiente Comenzó A cambiar Se empezó A levantar Una tormenta Y la barca Empezó a sentir Y los discípulos Que iban En aquella barca Empezaron a sentir Aleluya La amenaza De una tormenta Que se venía Se miraba venir Sobre de ellos Y entonces La preocupación Empezó a embargar El corazón De los discípulos Y lo he dicho En otras ocasiones Ahí había pescadores Y si Y si alguien Sabía De tormentas En el mar Eran esos pescadores A cuantas tormentas No se habrían Ellos enfrentado Sin embargo Esto parecía Algo que superaba Cualquier experiencia Que ellos Habían quizás Atravesado En algún otro tiempo ¿Por qué? Porque les empezó Empezaron a sentir Tanto temor Que dice la Biblia Que comenzaron A clamar a Jesús Y le empezaron A decir Maestro No tienes cuidado De nosotros Que perecemos Hay momentos En que la vida Hermanos Pareciera Decirnos No vas a llegar Al otro lado No vas a llegar A la otra orilla Amén Porque el propósito De Dios De Jesús Cuando estaban Mucho antes De estar en la barca Era que ellos Pasaran al otro lado Amén Jesús les dijo Claramente Vamos a pasar Vamos a ir Del otro lado Pero a veces La tormenta Se levanta Y entonces La tormenta Como que te hace Pensar O te hace sentir Y tú empiezas A sentir ciertos Temores De que no vas A llegar A donde Dios Dijo Que ibas a llegar Por eso Por eso es importante Saber esperar Porque cuando tú Sabes esperar No importa Cuántas tormentas Se levanten Ni cuántas dificultades Se vengan En contra tuya Cuando tú Esperas en el Señor Tú sabrás Que tus objetivos Que los planes Y los propósitos De Dios Para tu vida Se van a cumplir Alguien dice Amén a esto Por eso es importante Esperar Por eso es importante Que tú no pierdas La esperanza Que tú no dejes Caer La esperanza Recuérdale A tu tormenta Que tu barca No está A la deriva Nuestro barco No está A la deriva Decía David ¿Por qué te abates Oh alma mía? ¿Por qué te turbas Dentro de mí? Espera en Dios Todo lo que tú necesitas En medio de la dificultad En medio de la prueba En medio de la adversidad Es saber Esperar En el Señor Recuérdale A tu tormenta Que tu barca No está A la deriva Jesús está Al mando Aleluya Y que Él te ha dado Promesa Y esa promesa Se va a cumplir En el nombre Del Señor Porque Dios Es fiel Dios es fiel Y Él cumple Su palabra Si usted va Al libro de Hebreos La Biblia nos dice Hablando del escritor A los Hebreos Que es necesaria La paciencia Para que habiendo Hecho la voluntad Del Señor Obtengáis La promesa Cuando tú Aleluya Sabes esperar Con paciencia Tal como lo dijo David Pacientemente Esperé En el Señor Las tormentas De la vida Amados hermanos Aleluya A veces Uno piensa Bueno vienen Para destruirme Pero sabe Que muchas veces Dios utiliza Esas tormentas Para llevarnos Al rumbo Que Él quiere Quiere darle A nuestras vidas ¿Sabe lo que sucede Con las águilas Cuando Cuando Ellas empiezan A percibir Que viene la tormenta Un águila Un águila Cuando Cuando sabe Que una tormenta Se avecina Se prepara Y empieza A volar Y se va Al lugar Más alto Amén Y cuando Cuando Él está En el lugar Más alto Espera el momento Oportuno Amén Y entonces Cuando Él empieza Cuando ella Empieza A darse cuenta Que los Los vientos Empiezan a cambiar Y vienen En su contra Lo que hace Ella hermanos Es levantar Las alas Es levantar Las alas Y entonces ¿Qué sucede? No tiene que hacer Mucho esfuerzo Porque los mismos Vientos de la tormenta Esos vientos Que vienen Antes de Descargarse La tormenta Hermanos Esos mismos vientos Lo van impulsando Hacia arriba Hacia arriba Y llega un momento Donde ella no enfrenta La tormenta Ella va volando Sobre la tormenta Y mientras La tormenta Debajo de ella Está Aleluya Embravecida Está Dejando caer Toda su fuerza Está Aleluya Golpeando Todo aquello Por donde ella Va pasando El águila Mientras la tormenta Abajo Está haciendo estragos Ella va Sobre La tormenta La Biblia Dice que Los que esperan En Jehová Tendrán Nuevas fuerzas Y sabe que dice Levantarán Las alas Como las águilas Y esas tormentas Si denle el aplauso Al Señor Esas tormentas Cuando empiezan A soplar Todo lo que tienes Que hacer Aquellos que esperan En el Señor Todo lo que tienen Que hacer Es levantar Las alas Levantar Las alas Y aquellas tormentas Que parecían Impenetrables Aquellas tormentas Que parecían Devastadoras Aquellas tormentas Que parecían Embravecidas Aleluya Esas tormentas Solamente irán De paso Pero Dios Te llevará Lo más alto Para alcanzar Sus promesas Para alcanzar Los objetivos Para alcanzar La victoria Que solamente Él sabe Darnos Porque la victoria Le pertenece A Él La Biblia Nos dice En el Salmo 68 Versículo 20 Bendito sea El Señor Nuestro Dios Y Salvador Que día Tras día Sobrelleva Nuestras cargas Esperan El Señor Esperan El Señor Cuando Jesús Cuando Jesús Le dice A los que están Cansados Y cargados Venir a mí Lo que les está Indicando es Esperen En mí Tengan Su esperanza Puesta En mí ¿Por qué? Porque la Biblia Dice que de día Tras día Él Él Sobrelleva Cada una De nuestras Cargas Jeremías Capítulo 29 Versículo 11 Dice Porque yo sé Los planes Que tengo Para ustedes Declara el Señor Planes de bienestar Y no de calamidad Para darles Un futuro Y una Esperanza Solamente Los que esperan Solamente Los que esperan En el Señor Experimentan Estas verdades Amén También En Juan Capítulo 15 Versículo 7 La Biblia Nos dice Mientras ustedes Permanezcan En mí Y mis Palabras Permanezcan En ustedes Pidan Lo que quieran Esa es la Posición En la que Nosotros podemos Estar Cuando esperamos En el Señor Cuando usted Está esperando En el Señor Todo lo que Tiene que hacer Dice el Señor Si mi palabra Está en ti Y ustedes Permanecen en mí Ustedes están En el lugar Indicado Para pedir Lo que Quieran Para que Pidan Lo que Quieran Y entonces Dice Y lo Conseguirán Alguien lo Cree Usted Lo puede Conseguir Usted Lo puede Alcanzar Una tormenta No te va A robar La bendición Una tormenta No te va A robar La paz Una tormenta No te va A llevar Aleluya A la derrota Una tormenta Aleluya Se sujeta A la soberanía Y al poder Aleluya De nuestro gran Dios Bendito su nombre Para siempre Mientras usted Está esperando Él le fortalece Para que usted Pueda alcanzar Los objetivos Que él ha trazado Para su vida Usted lo puede Lo puede Experimentar Si usted espera En él Y por último Número tres La tercera Verdad Es que Tenemos El favor De Dios Amén Tres verdades Que experimentan Aquellos Que saben Esperar En el Señor Satanás Con toda Intención Trata De preocuparnos De angustiarnos De traer A nuestros Corazones Turbación Confusión ¿Por qué? Porque él sabe Que en un estado De esperanza Tú no Experimentas Estas verdades Pero cuando Tú esperas En el Señor Aleluya Tú vas a Experimentar La verdad De que Dios Está actuando Cuando tú Esperas En el Señor Tú vas a Experimentar La verdad De que tus Objetivos Que Dios Ha trazado Para tu vida Tú los vas A alcanzar Pero también Cuando tú Esperas En el Señor Tú vas A contar Con el favor Con el favor De Dios Cuando esperamos Con paciencia Su voluntad Hermanos Dios empieza A actuar En nuestras vidas De tal manera Que nos bendice Con su favor El Salmo 32 Versículo 10 Dice Muchos dolores Habrá para el impío Más el que Esperan En Jehová Lo rodea La misericordia Usted Espere En el Señor Tenga Tenga Confianza En el Señor Porque en ese Estado de esperanza Usted Va A experimentar El cuidado De Dios El favor De Dios Sobre su vida La gracia De Dios Sobre tu corazón El toque De Dios Dios Aleluya Estará Ahí Pendiente Aleluya De lo que Tú necesitas Yo no sé Si usted ha Experimentado Eso Pero a mí Me ha Pasado Hermanos En el ámbito Humano ¿Verdad? Cuando de repente Tú te das cuenta Que las personas Has encontrado Favor con ellos Amén Y estás tú ahí Y te ayudan Con esto Y te ayudan Con aquello Y te facilitan Ciertas cosas ¿Por qué? Porque has encontrado Favor con ellos ¿Sabe? Que José Fue un hombre Favorecido por Dios Y cuando José Aleluya Llegó a Egipto Aún a pesar De todas las calamidades Por las cuales Él pudo pasar José José Hermanos Es un testimonio De lo que De lo que es Experimentar El favor De Dios Sobre su vida Y adonde quiera Y adonde quiera que Estaba José Encontraba favor Encontró el favor De Potifar Encontró el favor Del que estaba Al frente De la cárcel Y encontró el favor Hermanos Del mismo Faraón Amén Así que Había Había el favor De los hombres Sobre José Pero sobre el favor De los hombres José sabía Que él tenía El favor de Dios Y el favor De Dios Amados hermanos Aleluya Está sobre aquellos Que saben Esperar Porque mientras Al impío Aleluya Dice Le vendrán Muchos dolores Al que espera En Jehová Le rodea La misericordia Amén Quieres misericordia De Dios Espera en Él Quieres el favor De Dios Espera en el Señor Entonces tendremos Que esperar En el Señor Amén Cuando nosotros Esperamos en el Señor Descubrimos que Dios Ha reservado Sus favores Y sus misericordias Para cada uno De nosotros Amén La esperanza En el Señor Hermanos Es la llave Amén Para 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 descubrir Esos favores Sobre nuestras vidas Para experimentar Ese favor de Dios Sobre cada uno De nosotros Cuando somos favorecidos Experimentamos La bendición de Dios La bendición de Dios Sobre nuestras vidas Y aun cuando enfrentemos Circunstancias adversas En las que quizás El enemigo quisiera Tentarnos Para impacentarnos Cuando tú Aleluya Estás En ese estado De esperanza En el Señor Tú vas a alcanzar Su favor Y su misericordia Mira el Salmo Capítulo 5 Verso 12 Dice lo siguiente Porque tú Oh Jehová Bendecirás Al justo Como con un escudo Lo rodearás De tu favor Oiga que hermoso Amén Dios está A nuestro favor Dios está Al favor Su favor está Sobre aquellos Que saben Esperar En él En Proverbios Capítulo 8 Versículo 35 La Biblia nos dice Porque el que me halle Hallará la vida Y alcanzará El favor De Jehová El que me halle Amén El que me halle Mientras yo espero Mi búsqueda De Dios Mi deseo Por encontrar A Dios Mi deseo Por relacionarme Con Dios Hermanos Se hace cada vez Más Aleluya Va acrecentándose Va Aleluya Alineándose A su voluntad De tal forma Que me va Aleluya Me va De alguna manera Llevando Aleluya Para que yo pueda Experimentar su favor Sobre Sobre Mi vida A fin de que yo Pueda ver su gloria Y su misericordia Manifestada Sobre Sobre Mi Corazón Por eso el Señor Dice Espera Amén Espera Quizás usted se ha Encontrado en momentos En los que usted ha Estado Con la necesidad Y usted dice Yo quiero que tú Me respondas Señor Y Dios te dice Espera Y Dios te dice Espera Es porque en esa Esperanza El Señor Manifiesta su gracia El Señor Manifiesta su favor Por eso David Hablaba de esa forma Amén Por eso David Decía Hubiera yo Desmayado Si no hubiera creído Que veré Eso es lo que estoy Esperando Amén Hay algo que me hace Mantenerme con esperanza Porque sé que veré La bondad de Jehová En la tierra De los vivientes Por eso No abandono La esperanza Por eso Aleluya No me suelto De la mano de Dios Por eso Aleluya No me No pierdo el rumbo Me mantengo Firme en mi esperanza Porque sé Que lo que ahora No veo Lo voy a ver Porque Dios Se ha de manifestar A mi vida Yo veré La bondad de Jehová El favor De Dios El que haya El que me haya Dice el Señor Hallará La vida Y alcanzará El favor De Jehová ¿Cuántos queremos Alcanzar el favor Del Señor? Todos queremos El favor de Dios Imagínese si Uno se siente bien Cuando de repente Tú encuentras favor Con las personas Amén Encuentras favor Con la gente Cuanto más Hermanos Cuanto Cuanta mayor Satisfacción No encontraremos En nuestro corazón Si nosotros Encontramos El favor de Dios A nuestro alcance Pero Dios Quiere llenarnos De su favor Dios quiere llenarnos De su misericordia En Job Capítulo 29 Dice la escritura Mira lo que es Caminar En el favor De Dios Mira lo que dice La escritura Cuando camino En tu favor Tus bendiciones Caminan conmigo Se abren Las puertas Me dan honores Me honras Me bendices Me prosperas Gracias A tu favor Amén Cuando tú Aleluya Cuando tú Encuentras El favor Del Señor Ya no tendrás Necesidad De buscar En ninguna Otra parte De buscar Ni de esperar En ningún Otro lado Todo lo que tú Necesitas Es saber Esperar En el Señor Pero la pregunta Es Podremos esperar Estamos esperando Cuántas veces Nos hemos Precipitado Cuántas veces Hemos dado Un paso Hacia adelante Cuando Dios Nos ha dicho Espera Cuando Dios Ha dicho Deténganse Un momento Porque Yo quiero Actuar Porque yo Quiero manifestar Mi favor Porque yo Quiero llevarte A cumplir Los propósitos Que tengo Para tu vida Pero para ello El Señor Tiene que Enseñarnos A esperar Póngase de pie Por favor Conmigo En el nombre Del Señor Los que esperan En Jehová Son tan beneficiados Son tan bendecidos ¿Por qué? Porque ellos Ven actuar A Dios En su vida Quizás usted Quiere ver Resultados En su familia El Señor Dice Tienes que esperar En mí Si tú quieres Ver Que Dios Actúa En tu casa Que Dios Actúa En tu familia Tú tienes Que esperar En el Señor Hay quienes Están esperando Que Dios Actúe En su trabajo Que Dios Te lleve A una A una Posición nueva O que Dios Te abra Las puertas Para escalar En tu En tu rango Dentro del área Donde tú Trabajas Pues el Señor Dice Tienes que esperar En mí Tienes que saber Esperar en mí Pero a veces No estamos Esperando A veces Solamente Nos Nos engañamos A nosotros mismos Porque la esperanza Amados hermanos No es lo que digo La esperanza No es No es lo que hablo La esperanza Tiene que ver Aleluya Tiene que ver Con Con una actitud Del corazón En la que Nosotros hermanos Sabemos Que pase lo que pase Venga lo que venga Yo voy a alcanzar Lo que yo espero Yo voy a alcanzar Lo que yo espero Que es lo que Estás esperando Esta noche Que es lo que Estás esperando Esta noche Si lo que tú Estás esperando Te está desesperando No tienes esperanza Y no lo vas a hallar Y no lo vas a encontrar Pero Si lo que tú Estás esperando Si lo que tú Estás esperando A eso Tú te estás Aferrando En fe En plena Confianza Y en plena Seguridad De que Dios Lo va a hacer Por ti En esta noche El Señor Dice Tú vas a Experimentar Estas verdades Tú vas a Experimentar La forma En que Dios Actúa Y te vas a Sorprender Porque muchas Veces Dios Actúa de una Manera distinta A la que Nosotros pensamos A las formas Que nosotros A veces Diseñamos En nuestra mente Con nuestros Pensamientos Quien esperaba Que con 300 hombres Que con 300 hombres Divididos En tres Secciones De 100 Cada una Con jarrones Trompetas Y una T encendida Dentro del Jarrón Dios Le diera La victoria A Gedeón Sin siquiera Dar un paso Hacia adelante Sin desenfundar La espada Sin siquiera Meter las manos Quien pensaría Algo así Esto solamente Lo experimentan Aquellos que Esperan En el Señor El Señor Dice Espera Que yo estoy A punto De derribar Los muros Porque Quien Pensaría Que Jericó Aquella Impresionante Ciudad Fortificada Que Era casi Impenetrable O era Impenetrable En aquellos Tiempos Se desboronara De arriba Hacia abajo Simplemente Porque un pueblo Le creyó Al Señor Y esperó En Él Esperó En Él Esperó En Su Palabra Y es que Dios había Dicho La séptima Vuelta El séptimo Día Jericó Será entregada En sus Manos Yo no sé Cuál es tu Jericó Yo no sé Cuáles son Los madianitas Que están Por ahí Atosigando Tu vida Maltratándote Haciéndote Sentir Que Que tienes Que esconderte En cuevas Que no puedes Salir adelante El Señor Dice en esta noche Todo lo que Tienes que hacer Es esperar Cuántos De los que Están aquí Quieren afirmar Su corazón Y decirle Al Señor Señor Yo quiero Seguir Esperando En ti